Andamos cumbia, perro, ja Ay, la T y la M, tu reo sesión, ja Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Espérenme que ya estoy llegando Salimos caravana, volvemos a la mañana Trae a tu amiga, tu prima y a tu hermano Aunque no me soportes, yo no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Espérenme que ya estoy llegando Mi neri bailan cumbia, así suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Mi neri bailan cumbia, así suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Pará, pará perro, hace lo que vos sabés Me llamo DJ Tavo pa' que le haga un aturreo Le haga un aturreo, le haga un aturreo Y gocé de la...